¿Cuáles fueron las decisiones que tuvieron que tomar al momento de establecer este brazo audiovisual de la revista Análisis? ¿Y cómo fue el proceso justamente en cuanto a las ayudas internacionales, la distribución en Chile y la propia realización cinematográfica que les permitió realizar todos los capítulos que finalmente realizaron? Gracias. Yo me acuerdo que con Fernando Paulsen tuvimos que tomar dos decisiones en que la frase cliché podría decir, y cuando la tomamos, no nos tembló la mano. Y la verdad es que nos tembló bastante, porque eran dos decisiones que nos implicaban a nosotros de manera directa, que era la decisión de no mandar el material, ni los originales de cámara, ni el material editado, a la censura cinematográfica, porque obviamente si lo hubiéramos hecho no habría existido el teleanálisis, se habría arrancado. Y por lo tanto nosotros ahí tomamos una decisión explícita de ponernos fuera de la ley para hacer esto, porque entendimos que dentro de la legislación y el marco legal de Pinochet era imposible hacer las dos cosas. Y esa decisión nosotros la pensamos un poquitito y ahí es donde nos tembló la mano, y qué costos tiene esto, y qué costos tiene esto para nuestra familia, éramos niños chicos, no fue una decisión fácil. Pero al final decidimos tomarla porque no habría habido otra manera posible de hacer el teleanálisis. Y la segunda conversación que tuvimos es, ya, ponemos o no ponemos los créditos, ponemos o no ponemos nuestros nombres, al final, etc. ¿Qué significa ponerlos, no ponerlos? También fue una conversación compleja, que tenía algo, como tenía que ser también, de emocional, no de una pura racionalidad. Porque en ese minuto uno vivía en un contexto en que el miedo era una emoción diaria, cotidiana, que ahora es como imposible de describir porque no vivimos en el miedo. Pero en ese minuto la cuestión era complicada. Y por lo tanto nosotros decidimos, y era coherente con la primera decisión, ya, pongamos nuestros nombres, porque si esto va sin los créditos de las personas que lo hicimos, no pesa lo mismo, no vale lo mismo que si ponemos nuestros nombres. Y esa fue la primera decisión. Y yo creo que eso fue un inicio importante. En algún minuto acuñamos de manera no oficial como una especie de slogan del teleanálisis, que era las imágenes del país invisible. Que apuntaba a un punto bastante neurálgico, porque si uno miraba todos los canales de televisión, todos controlados por Pinochet, ahí no aparecía el país real. Ahí aparecía un país de hotelería, un país de pacotilla, un país que realmente no existía. Y era una televisión que aparte que ocultaba al país real, había mucho de propaganda. Y por eso a nosotros nos hacía sentido esto de teleanálisis, tenía que ser las imágenes del país invisible, las imágenes del país que no se ve. En algún minuto nosotros llegamos a ser 23. Y teníamos una reunión todos los lunes, que duraba toda la mañana, y que ahí participaba horizontalmente todo el mundo. Todo el mundo, los periodistas, el editor, yo como director, Marcelo, los otros como realizadores, el junior, la secretaria, etc. Y ahí pasaban cosas extraordinariamente importantes, porque era una reflexión común. O sea, era una comunidad discutiendo, conversando, tirando opiniones, etc. Ahora, después las cosas bajaban para que los realizadores y los periodistas tomaran decisiones. Pero yo diría que eso yo lo pondría en el terreno de una creación colectiva. O sea, abríamos conversaciones para convencernos de lo que estaba pasando. Y para tener una mirada común, y era habitual tener de vez en cuando algunas discrepancias. No traumatizarnos por ellas. Pero además, yo me acuerdo que esa reunión de los lunes, todos ahí, era súper importante. Porque hubo una etapa en que había mucho miedo. Y como que cada uno de nosotros está viviendo el miedo solo. Y cuando uno tiene miedo solo, es mucho más grande. Es mucho más fuerte. Hace mucho más daño. Yo me acuerdo que en el año 78, yo trabajé como seis años dirigiendo la revista Solidaridad, la Icaría de la Solidaridad. En el 78 organizamos un simposium de derechos humanos. Y se invitaron a muchos, invitados extranjeros, cardenales, gente de las Naciones Unidas, para que nos cubrieran. Y yo me acuerdo que una vez, en la Catedral de Santiago, estaba el arzobispo de San Paulo, don Paulo Evaristo Ernst. Y él refirió una anécdota sobre el tema del miedo. Y él dijo que durante la dictadura en Brasil, el miedo era tremendo. Y sobre todo, y él puso, el miedo viviendo en solitario es mucho peor. Entonces, hay una catedral, no sé qué, en San Pablo, que hay como 40.000 personas. Una cosa así. A la brasilera. Ah, todos grandes, chicos. Y entonces, don Paulo Evaristo, durante la misa de 12, en algún minuto, dice, ¿tienen miedo? Silencio, porque nadie se atrevía a decir siquiera. Así era de fuerte el miedo. ¿Quién no me atrevo a decir que tengo miedo? Y que él empezó a insistir. ¿Tienen miedo? Y de repente empezó uno, sí, 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 y la gente se fue agrandando. Y don Paulo Evaristo dijo, ya, ahora digamos lo otro. Pero lo vamos a decir en comunidad. No lo vamos a decir individualmente cada uno. Digamos, no tenemos miedo. No tenemos miedo. Y de repente dice él que había 40.000 personas ahí. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Y estábamos, esto lo contaba en una misa en la catedral de acá. Y para nosotros el tema era ese. Que vivir el miedo en solitario era muy desgarrador. Y como eso matizando mucho. Era complicado. Entonces cuando termina el cuento, don Paulo Evaristo nos dice, ¿quieren hacer lo mismo? ¡Sí! Dijimos. Bien, digamos. No, tenemos miedo. Y nosotros salimos en otro estado de ánimo ahí. Teníamos miedo. Seguíamos teniendo miedo. Pero era un miedo compartido. Era un miedo en comunidad. Era un miedo que nos dio fuerza para seguir luchando. Era un miedo distinto. Entonces, en la reunión del teleanálisis, esa reunión del lunes, era súper importante para combatir y compartir primero los miedos. Porque obviamente la gente trabajábamos ahí. A ratos teníamos mucho miedo. Y compartiendo los miedos las cosas se hacen distintas. Gracias.